¡Vamos! ¡Vamos! Saludamos con nuestros pañuelos, con nuestras forras, el paso de la imagen de nuestro santo patrono. ¡Ahí viene el Santísimo Salvador! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Santísimo Salvador! ¡Viva! ¡Viva el Santísimo Salvador! ¡Adelante, Señor! ¡Camina con nosotros! ¡Camina en nuestros! ¡Vamos! ¡Aplausos del viendo todo el pueblo para que crezcamos de la hermosa y en paz! ¡Hам en sido lo mejor el canto de nosotros! ¿Me 별로 he hecho un alumno? ¡Viste! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!